Bueno, un dato excepcional de Bolivia que no han sabido vender es de que es el país con el mayor crecimiento económico de toda Sudamérica. Y esto se sabe poco. El año pasado tuvieron un crecimiento del 5.8 y venían de 6.8 el año anterior. Bueno, ¿esto a qué se debe? Pues al maná del precio del petróleo, aunque ha bajado también el petróleo y el gas, han sabido manejarse muy bien porque tienen reservas. Cuando se comparan los datos con sus competidores, han sabido guardar los excedentes del gas y del petróleo precisamente para paliar esta fase de disminución de los hidrocarburos. Pero aquí lo más interesante que tiene Bolivia, que me llama mucho la atención, se llame como una república plurinacional porque tiene muchas razas, tiene a los indígenas. La mayor parte del país son indígenas, pero realmente Bolivia son varias entidades en una, con varios climas. Tiene la región de los Andes, está también la región de la Amazonia, la región esta de Santa Cruz. Luego también tienen la zona de Tarija, que es pletórica en hidrocarburos, que tuve la suerte de impartir ahí un mes clases a nombre de la UNAM. Y luego también tienen zonas muy interesantes, como es la ciudad blanca de Sucre, que es una maravilla, y también Potosí. Pero tiene un defecto, no tiene salida al mar.